Ah, LessDuo, trío. No, LessDuo, tú eras el de host. Pues si me dejas a mí de host, te van a tocar unos lobbies, me eras poderoso. Te olvidarán. Necesita para irnos con el mismo operador. No vales la pena. El que tienes es el azul. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Centrando al arco, tranquilidad en el cielo Cuidado la escalera Me estoy curando Se mueve bien el tipo, viste No hay nada No hay nada Está tumbado Si, voy por mi arma Dale Vamos a caerla ahora Acá no estoy campeando Que hay yo Claro, ahí Si, la puse La puse azul, la puse, la puse, la puse Está redesplegándote Oh Salió del agua Salió del agua Ah no Él Él llegó de allá Él llegó, él llegó de allá De... de las casitas Están los dos Están los dos de ahorita Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo UAV hostil en este sector Corre, 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 que tengo aquí adentro Saquearon todo, el enemigo llegó primero Tal vez Ay Pero volveremos más fuerte la próxima vez Campearon a eso Estás perdiendo terreno Ahora si la hacemos nosotros, nosotros somos los malos Ahora cogió las pistolas mías Yo pienso que cada vez que uno sigue subiendo de nivel se pone más... Más fuerte Puede ser Oye, no viste ayer No, no viste ayer No, no creo a tanto porque ayer Bueno ahorita yo estaba jugando individual Estaba dándole Con gente de level 89, 25 No, no viste ayer No viste ayer No, no viste ayer No, no viste ayer No, no viste ayer No viste ayer No, no viste ayer Soldado enemigo acercándose No, no viste ayer No, no viste ayer No viste ayer No, no viste ayer No viste ayer No viste ayer No, no viste ayer Esto está feo Vamos para las Farns 5 segundos, esperen Si ve que O O para acá Resurgimiento Sobrevive y mantén a tu pelotón en la pelea Vamos para acá Vamos para acá Los dos cayeron ahí Cállate aquí Estaba quedando aquí Estaba quedando aquí con el Ember Ahora Estaba quedando aquí con el Ember No, no, no 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 El otro viene por ahí Mina de racimo desplegada Yo lo cambié, ¿será que por la noche? Solicito reconocimiento en mi ubicación UAB de respuesta hostil lanzado Solicitamos más para el logro, son 12 ¿Cuánto es? ¿No son 12? El pelotón enemigo te está rastreando, evade y sobrevive Solicito UAB de respuesta Copiado, UAB de respuesta Ey, 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 me apuntan, me apuntan Gente, rápido Ahí tiene, pegate para acá, para la esquina Pégate para acá, para la esquina Una entrega de armas nocturnas Una entrega de armas nocturnas La montaña Vamos por el agua A la zona segura ahora Oh, espérate, 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 espérate Si nosotros estamos fuera de zona También Me he olvidado de eso UAB de respuesta retirándose del área Sí, vamos subiendo Yo tengo máscara UAB de respuesta hostil activado Yo también Espera, ahí, mira ¿Dónde, dónde? En la playa, en la playa Están los dos Tienes unos refuerzos en camino Aquí hay gente Flamkeando, hostil en la zona Entrega de armamento aliada en camino ¿Qué? Como carajo Te estoy dando Cabrón Buena, Bajo El resto del pelotón está marcado en tu mapa A cazar ¿Cómo carajo me mató si le estoy dando? Te diste a uno o a los dos? Cabo ¿Dónde está el otro? A ver, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Costiles entrando a nadie Vigilen el tiempo Venidos ¡Qué horror! ¡Máscara! ¡Máscara! Marcamos tu placa Avanza y reasegúralo Solo quedan 25 Coge la máscara Pues si acaso Y me hice rabai ¡Papárate! 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 Ya me caí Ya me caí Me caí Está bien Pero tú saliste Tien cuidado que tienen mis pistolas He oído la que yo Yo creo que puedes cogerle el oro No, están ahí campeándolo Enemigo marcado Veo a un enemigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya coge las pistolas mías y se me fue detrás ¿Por qué se cree que es larangosa? Hay uno tumbado, hay uno tumbado Vi un enemigo aquí Realizamos tu placa, ve a recuperarla Cuidado que es Puedo llamar pistolas yo creo Si, tienes tus pistolas Hachame, el oro es de nosotros Espérate, no te acerques mucho Ahí está No tengo nada de arma, a ver si puedo coger No tengo nada de arma, a ver si puedo coger La gente tiene la pistola mía y la pistola tuya El enemigo reaseguró su red, fallamos esto El enemigo reaseguró su red, fallamos esto Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministros UAB hostil, arriba Solicito UAB de respuesta Están en espalda Corre, corre, corre Ah, pero aún como no están viendo Dajamos Alerta, resurgimiento está por terminar UAB hostil, activo Me dispararon UAB de respuesta es incomposible El gas está adaptando Si, ya lo vi Si, ya lo vi Capache de mortero, oscil en el área Pablo, como carajo me vio El pano está de espalda, va a ver Quedaban 25 Ha sido duro Pero emparejaremos el marcador De espalda De espalda De espalda cualquiera El animal No 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 para llevar y todo que que a mí me jodió que yo no me puse plata si no lo hubiera no lo hubiera no nos mató ya al otro estamos por ahí ah esperándole ciegue aprovecha el tiempo para entrar en calor soldado enemigo acercándose no 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 viste brancos tirador a la vista soldado enemigo acercándose se acabó la práctica empieza el combate de verdad terminamos esta partida y reinicia para que no 5 esperen para desplegar resurgimiento sobrevive para redesplegar a compañeros caídos mata y acelera su regreso edición punto de descenso para tu pelotón soldado y 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 se redujeron los costos en la estación de suministros vaya entre los 10 mejores bien hecho UAB de respuesta hostil activado que voy por ahí para que quedan 5 grupos tienes unos refuerzos en camino pero aquí hay buenas pistolas marcando máscara de gas UAB hostiles de este sector UAB hostiles de este sector UAB hostiles de este sector UAB hostiles activo Cuidado resurgimiento esta por acabarse hostiles lanzaron un ataque de mortero cubranse cuidado que ellos van a entrar entraron y 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 es que cuando uno conoce a chica completamente uno sabe como se va a como te digo como cerrar la zona exacto ahora mismo nosotros que jugamos jugamos la mayoría del tiempo en la chica pero ya uno sabe por dónde coger grabamos por aquí grabamos por acá y y ya uno sabe dónde va a cerrar la zona a y y y y y y y y y ¡No! Enemigo entrando al área Ok Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Basta de entrenamiento Es hora de enfrentarse al enemigo 5 segundos para saltar Resurgimiento Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Muy bien soldado Saldado enemigo acercándose Adiós Uy, cajita azul, cajita azul Arriba UAB de respuesta hostiles lanzado Tenemos gente cerca Arriba Arriba No, no, deja que hay abajo Arriba, arriba No, no, deja que hay abajo Arriba, arriba No, no, deja que hay abajo UAB hostiles activo Guardas hacia arriba Colocando minas de racimo No, 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 no Mira tú tienes máscara, ¿verdad? Estoy perdiendo terreno El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación Pero mira ya Se la vio ¿Ves como se mueve mi muñeco solo? Ahora ¿Qué fue guapi? UAB de respuesta hostil activado Tu equipo entró en la zona segura Vamos Sí, vamos Ve allá abajo Yo te cubro aquí Está mal y tienes tres líneas, sube, sube Ya viene una entrega de armamento No, 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 no UAB de respuesta, hostil, la nave Ahí se ha jodido Quebrantamos la red de enemigas, localicemos sus puestos de enlace y descarguemos su información antes de que nos dejen fuera UAB hostil, arriba Enemigo entrando en el área Están arriba de nosotros UAB hostil en este sector El enemigo te perdió la pista, estás a salvo Ya está UAB hostil activo No se vengas No vas a matar No vas a matar No se vengas No vas a matar No vas a matar No vas a matar Tampoco Marca su placa. Avanza y reasegúrala. Estaban campeando. El me veló, mira. El me veló. Solo quedan veinticinco. Sigue así. Ache, así se quiera mami. Otra vez a chica. Corrida. Otra vez a chica. Corrida. Introducencia. Ríos Aprovecha para practicar. Nos desplegaremos pronto. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles entrando al área, siguen en el asiento. Los fusiles, siguen en el asiento. Los fusiles, siguen en el asiento.